Chuleta gringo tiene un universo de giales y la voy a traer todo mi chuela En mi chuela yo no traigo pichi, traigo pura giale bonita Voy a repartir con todos mis amigos, socorrán Giales, giales de todos lados, de Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Giales, giales de todos lados, coronaron bingo, rey del reggae español Tengo un chuela lleno de giales en la bahía pajara Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chuela lleno de giales en la bahía pajara Y necesito un oficial que la deje pasar Giales me llaman gringo el papá Las pido y le doy plata pa' gastar Tengo tantas pa' regalar Todas son bonitas y están en la lista Tengo un chuela lleno de giales en la bahía pajara Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chuela lleno de giales en la bahía pajara Y necesito un oficial que la deje pasar Giales, giales de todos lados, de Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Puerto Rico y Santo Domingo Yales, yales de todos Las más buenas de todas son de Panamá Tengo un chela y en el yale En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chela y en el yale En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo yales por todo el mundo Hasta pa' darle a todos mis amigos Mil de ellas son número uno De centro de ellas son pasatiempo Desenia ese latido de mi corazón Labios dulces como melocotón Cuerpo suave como algodón Y el chela de ellas llegó de Colón Tengo un chela y en el yale En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chela y en el yale En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Poligritos salgan de ahí Su barriga el agarró y sobó Manos arriba se rió y saltó Porque quería las de Puerto Rico Tengo un chela y en el yale En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chela y en el yale En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Yales, yales de todos lados De Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Yales, yales de todos lados Coronado, gringo, rey del reggae español Tengo un chela y en el yale En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chela y en el yale En la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Llame a los males que estaban por allá Cuando el chueli iba a desembarcar No eran ratonas ni marimacha Y eran hermosas y bien bonitas Con pura figura de sirena Y guanapangos tirados por allá Hasta los ciegos querían azotar Y los mudos querían rabiar Tengo un chela lleno ya en la bahía pa' aclarar Necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chela lleno ya en la bahía pa' aclarar Necesito un oficial que la deje pasar Los maleantes se querían matar Mi cañón yo empecé a agarrar Los mariflores lo iban a voltear Porque querían parquear por allá Tengo un chela lleno ya en la bahía pa' aclarar Necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chela lleno ya en la bahía pa' aclarar Necesito un oficial que la deje pasar Yales, yales de todos lados De Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Yales, yales de todos lados Las más buenas de todas son de Panamá Tengo un chela lleno ya en la bahía pa' aclarar Necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chela lleno ya en la bahía pa' aclarar Necesito un oficial que la deje pasar Tengo gales por todo el mundo Hasta pa' darle a todos mis amigos Yales, yales de todos mis amigos Gracias por ver el video.